Bueno, seguimos disfrutando aquí de las imágenes en Parque de Vadillo. Impresionante la cantidad de gente que hay. Así que bueno, seguís disfrutando las imágenes aquí desde el canal del Profe Brannan, que seguramente ya te tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Hoy visitando el Parque de Vadillo y estamos así haciendo un recorrido en el cual te vamos a ir mostrando cómo se celebra aquí en Madrid las distintas fiestas patronales, en este caso la fiesta patronal de San Isidro. Fíjate la cantidad de gente que hay, es impresionante, acostumbrado, bueno, obviamente toda la gente ya que años anteriores no han podido concurrir debido al tema de la pandemia y todos los casos que ya nosotros conocemos, pero después de tanto tiempo hemos vuelto por aquí para la pradera, ladera, le dicen algunos, y bueno, estamos compartiendo las imágenes, pero en vivo y en directo, luego de comidas tradicionales, vestimentas, atuendos regionales del lugar y obviamente todo el glamour que solamente Madrid te puede brindar. Así que bueno, todos los madrileños, mañana lunes es feriado aquí, no se trabaja debido a la fiesta de San Ignacio, que es la que estamos justamente viviendo en estos momentos. Sí, te muestro un poquito más, después más tarde a la noche seguramente va a haber algunos recitales, sí, recitales en donde vas a poder deleitarte con toda la música española y la contemporánea isquí del lugar. Bueno, seguimos entonces, para más información, obviamente te comunicas al canal de Profe Brandán, eh, dale, nos vemos, chau, chau.